Hoy es un día muy especial, porque me presentan su proyecto MAKER. Pero más allá de eso, quiero que se den cuenta que lo que ahora aprenden les va a servir para toda su vida. Que los retos que les proponemos les van a enseñar a resolver situaciones. Y sobre todo, que entiendan que se puede aprender de una manera distinta. Antes veía cómo memorizaban fechas, datos y fórmulas, pero todo eso cambió. ¡Guau! Esto es increíble. Algo así vi ayer en un documental en Internet. Hoy es posible darle un verdadero significado a todo lo que aprenden. Desde su realidad y su experiencia, logrando que afloren todas sus destrezas y habilidades. Quizás en este audio encuentre una solución. Lo importante no es que sepan la respuesta, sino que se hagan preguntas. Que gracias a su conocimiento sean capaces de transformar su entorno y el mundo entero. La verdad es que activamente es una manera innovadora de enseñar y de aprender. ¡Claro! Es mucho más fácil aprender haciendo. Activamente tiene contenidos más atractivos que mantienen motivados a mis estudiantes y despiertan su curiosidad. ¡Profe! Estamos listos para aprender activamente. Así comprenden que la información está alineada de manera lógica e interconectada a todas las áreas. Esto es realmente un aprendizaje integral. Y si yo lo he hecho, cualquiera puede hacerlo. Activamente, todo es posible.